Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Mami, llega el arco, digo con el perrejo sólido Esta te la dedico pa' que suerte el estrés Acércate al perímetro y rompe los termómetros Si tú abres la vía, te voy a pecar el estrés Me gusta como lo haces, cuando te atreves Tenía escondida esa actitud, ey Tu piquete me gusta, le da como es Con las chifas al aire, bote y emo es Grábate un video y que lo ve a tu ex ¿Y qué fue? Tu piquete me gusta, le da como es Con las chifas al aire, bote y emo es Grábate un video y que lo ve a tu ex ¿Y qué fue? Me gusta como... Baila porque quiero olvidar Ponle reggaeton pa' que la vea sudar Sexy sube, su videíto IG Entra al top, no le hace falta el ID Ya no deja que la hieran Se va a buscar de sus amigas que la noche es pasajera Pa' bailar usa ropa ligera La atención llama y eso que ni se esmera Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella la mía no la voy a cambiar Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella la mía no la voy a cambiar Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Cuando pusieron su canción Se grabó pa' Insta Bailando y cantando solo en la pista Y anda sola, suerte y soltera Tragué a sus amigas pa' romper la carretera Y esta mornilla y viene fecha Y dice que hoy se va a emborrachar Y desde que se dejó la tipa no pa' de janguear Ya no quiere nada serio Lo que quiere es vacilar Por DJ, por reggaeton o bachata Como sea, bebé, tú me matas Sin censura, tu cuerpo oscura Perreando es una locura Tu figura Tu desnuda Soy adicta, tú querés dura Tú eres una tortura Ua, tu figura Ua, tu desnuda Solo por un beso como aventura Vamos a mirarlo por la cultura Y baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Y baila, baila, baila Por la música, baby, no le va a ver Baila, baila, baila Tú lo que estás buscando es que yo a ti te voy Oye Luján, Mambo King Hydro, Johnny Ua, regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby This is the remix Contuna Ua Ua Daddy Yankee J Balvin Manuel Heard this music Santo Niño Nibiru Wow Dímelo bien Los reyes, los billboards, ¿oíte? Sabes lo que hiciste para perecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo Acaso No hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si Si era necesario Que te rompiera el corazón en barrio Pedazo Acaso No hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no No asegures lo que tú nunca viste Posiblemente te confundiste Si no estás claro de lo que en verdad oíste No hay motivo de tu desquí Pero no pasa nada No, no, no No hay evidencia de lo que me han acusado No pasa nada No, no, no Si fue tu decisión pues vete ya Pero Era necesario Que te rompiera el corazón en barrio Pedazo Pedazo La foto que te enseñaron con otro No era yo No era yo No era yo No era yo Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelva si me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo Pedazo Acaso No hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Ay, no Y si tú no te acuerdas, yo tampoco No te acuerdas Ya, ya, ya Ven our records, baby Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio A la melancolía Porque a su lado Todo tiene más Razón Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos junto Cuando la tierra Se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar Voy a cuidarte Por las noches